¿Por qué no tenemos una familia normal, mam? Yo también quiero tener una familia feliz. Alesia y yo somos muy distintos y eso no va a cambiar. Pero eso no es lo que se ve cuando están juntos. No se ve, pero se siente. Hasta que por fin te despertaste, bello durmiente. Juanita, ¿qué pasó? Que te quedaste dormido. ¿Qué quieres? Las nueve de la noche. Ay, no puedo creer que hayas hecho esto. ¿Qué ha hecho? Por lo menos dime. ¿Qué ha hecho? Dime qué ha hecho. Ese comercial. ¡Aqueroso! ¿Qué has hecho? Pero él quiere que nosotros seamos una familia. ¿A qué te refieres con nosotros? Nosotros tres. Tú, él y yo. ¿Qué ha hecho? Gracias.